Mi gente de Ventana al Mundo 24 horas y seguimos informando, recientemente nos llegó una noticia acerca del líder de los colectivos La Piedrita, Valentín Salas, asegura que los miembros de esta agrupación defenderán al chavismo y al madurismo con cualquier medio. Así como lo oyen, se podrán imaginar a qué se refiere y qué tiene para defender y quiénes se lo dieron. O sea, este gobierno es ilógico. Nos tocó el momento de defender la revolución, dice él mismo. Nos tocó el momento de defender la revolución y aquí estoy dando la cara, sin capucha, yo voy a defender mi patria. Claro, va a defender la sinvergüenzura y las ratas chavistas que existen. Yo voy a defender la revolución, una muy mal llamada revolución por cierto, expresó este ciudadano a través de los medios. Añadió por otra parte, en una entrevista, que por órdenes del burro de Miraflores, los colectivos se están preparando. Esta revolución es pacífica, qué grosería, con tanto daño que nos han hecho al pueblo venezolano y se hacen llamar pacifistas y pacíficos, pero no está sola y tiene la ayuda del burro de Miraflores y la milicia y el ejército bolivariano. En conjunto con ellos, vamos a defender esta mal llamada revolución. Mi gente, qué grosería, se podrán dar cuenta de que esta gente quiere entregarle armas a lo que es este grupo de personas sinvergüenzas que no merecen nada, que no merecen absolutamente nada y ya están haciendo daño desde ahora. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado la información, espero que le den like, espero que la difundan. Es importante difundir todas estas informaciones y hasta una próxima.